No No creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mi a tu lado Si, abandono tus besos tu cuerpo Que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mi a tu lado Si, abandono tus besos tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes ser fiel No sabes ser fiel No sabes ser fiel Me fallaste No sabes ser fiel Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Tú no sabes ser fiel En verdad Abusaste de mis sentimientos Me fallaste Fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Lárgate Me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Denuncio Al calor Que saciaba mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Me fallaste Muchacha Pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste Al fallarle a mi cariño A la larga perderas Me fallaste Eso yo te lo aseguro No te lo aseguro No te lo aseguro Me fallaste Pero que te lo aseguro Gracias por ver el video